¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera de combate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso ya sí es un Pokémon de tipo fantasma! ¿Eh? O sea, que no me vengas un bugile engañosa. ¿Sería uno con la naturaleza? Y ya casi, casi lo tengo al nivel 50. Ya sabemos la primera parte descubierta de la calle Victoria. No lo han visto. El problema es que yo tengo que ver cada vez que tú vas a perder. ¿Está bien? Bueno, Lucario, fuera. Adelante, está bien. ¿Cómo que yo no le llevé? ¡Voy a ver! ¡Golpega lo mejor! ¡No me lo venenazo, cabrón! ¡Tasca! ¡Suscríbete! 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 la parte de escalada hacia la calle victoria un psiqui de nuevo trabajo para eléctron o para astros mismo tipo psíquico también hace pupa con el tipo siniestro y encima no le afecta el tipo psíquico al tipo siniestro sigue, fuera y nivel 50 paraxol si, cambiaré a eléctron y mucho y paralizado, toma ya 40 y 9 venga, uno o más y ya tendré a todos los foggémons a nivel 50 o más mira, hay suerte, un doctor bueno, un clickable que aún en la quinta generación tengo que cambiar fácilmente con Lucario vale, respelando mi nivel 57 y una oscurita como aquí ya la cosa se va a hacer un poco larga y eso voy a cortar la voz hasta más o menos casi el final para que podáis ver tranquilamente como se hace esto para que podáis ver tranquilamente como se hace esto no. nunca hay muchas más todas las que puedas ver ya alguien con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, pues si por si me viene otro Pokémon de tipo eléctrico ya tengo estoy cubierto y ya en el próximo vídeo comienza el gran reto el alto mando la campeona es la liga Pokémon es el todo o nada